¡Atención! Barrera vuelve a adelantarse El árbitro se empuja a Usain Veremos qué sucede Última jugada Vargas, Tevez y Antonio ¡Ahí va! ¡Temez! ¡Caudecid en penal! Contraataque de River Ahora se durmió Boca Salva el calvo, está habilitado Tevez Tevez se da a luz Señoras y señores Se va a terminar el partido Suena el silbato Ha ganado Boca 1-0 Mientras todos le piden penal En la última de Caudet En la última de Caudet Que nos va a quedar ahora para No la vi bien No la vi bien Sigue este encuentro Ahora en la discusión Cómo se jugó Va a bienche a hablar con Martínez Lleno de broncas Lleno de nerviosismo A Estrada le reclama Y Bianchi también Sí, Bianchi le reclamó por la mano A ver, a ver Esperá, espera, espera Vargas se la toca a Tevez Que se la había pedido Sale Caudet Sí, penalazo Y Caudet ataja una pelota Penalazo A lo Lux A lo Lux Penalazo A lo Lux Muchachos de Boca Vamos Rápido A ver, Guillermo ¿Qué te pareció la última? Creo que fue penal Estoy en el banco No lo puedo ver tan clara Pero fue natural Es que esto De los jugadores de Boca ¿Van con bronca A pesar de 1 a 0? No, no, ganamos Tienen que ganar Logramos lo que teníamos que lograr Acá en la bombonera Nos sacamos diferencia Pero ganamos Gracias, Guillermo Bueno Fue penal, Emiliano No es mi parecer Del jugador de Boca Si no que fue penal Ya se lo confirmamos Bien